Es difícil matar la vida No hay como empezar Pero una huella en el alma es un buen punto de partida Una búsqueda no escuchas, una búsqueda se fue Lamento no haberla contactado antes Fui su gran amigo y olvidé cuánto era para mí Pero bueno, todo se lo era nada Éramos muy bohemios a pesar de mi universidad y de su mochila Nos divertíamos pensando que todos eran tontos Y nosotros no Entrói mi intelecto alérico Recuerdo que conseguí la llave de la tienda de mi padre Y aquí fue su primera vez A pesar de lo linda que era rarísimo Yo nunca pensé en sexo a placer cuando lo hicimos Luego nos encontramos con unas amigas bien en la calle Andamos en un lugar relajadísimo Alucinado por lo que había pasado A pesar de todo yo nunca le dije para estar Pensé que todo empezó así y así debía terminarlo Le dije que se destruiría todo si lo hacíamos Ella no entendió O quizás yo no entendí Decidió abandonarme, dejarme Y borrarse muy mal, horrible Yo casi me muero Pero bueno, las historias de amor son así Con dolor y con desorden Lo aceptemos Desde vida y la tranquilidad Son el final feliz de cualquier película De cualquier libro Bueno, yo estaba en la mitad del cuento Desubicando demasiados desórdenes Decidí cambiar y formalizar mi vida Por primera vez decirle a alguien O sea, quiere estar conmigo Tenía ella una gran amiga Que alguna vez nos echó de su casa Por cosas que no puedo contar Me acordé quién era Recuerdo que estaba guapa Desde el fondo me gustó esa reacción Decidí buscarla y conquistarla Así es siempre Iba a ser difícil Pero finalmente lo conseguí Fue un accidente Yo jamás pensé que darle el corazón A la chica de aquel principio Ah, ella se fue Y de vez en cuando enviaba chocolate A mi hermana y regalos Cartas a nosotros inclusive Preguntando por mí Pero yo siempre quedé en silencio Con mi hermana chica Tuve una larga felicidad de tres años Feliz tu visita a Europa Me fui a la universidad Y ya vi con la música Era espectacular Todo Me sentí encaminado Despargó Mi viejo perició Mi mamá perdió la casa Y el desorden y confusión regresó Me enamoré de nuevo Y bueno, se acabó de todo Con esto descubrí que la vida es como un caballo Un caballo salvaje que no debía aprender a montar Llevo un momento en que ya Ya no puedo nada más Ahora estoy tranquilo y feliz Y cogí el teléfono hace poco Quería saber que fue de la chica De la que había al principio este relato Y ubicó al padre Trabajaba en un banco en París Le dije, señor, ¿qué tal? Soy pero, ¿se acuerda de mí? ¿Qué fue de su hija? Él me dijo, como no sabes Él me dijo Fue un cuadro jardín con Barcelona Quedé consternado una vez más Completamente arrancado de mi presente Nunca me despediré Y ya nunca sube cómo le fue después Ahora tengo clara la noción del amor y del dolor Aunque fue en un viejano pasado Esta lección ya no es para mí Digan adiós si hay que hacerlo Cierren su historia de amor Termino en su libro Digan adiós si hay que hacerlo Digan adiós si hay que hacerlo Gracias por ver el video.